Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Cocinando y Más. Ahora vamos a preparar, miren, este es un pancito tan rico, un delicioso marquesote salvadoreño. Este, yo le voy a preparar el original, el auténtico, y aquí están los ingredientes, muy fácil y muy rápido, como siempre. Tomen nota porque ahorita vamos a comenzar. Y bien, aquí tengo dos tazas de harina de arroz, porque sí, el original se hace con harina de arroz, pura harina de arroz. Y también vamos a utilizar una taza de azúcar. Vamos a estar también utilizando jugo de limón fresco, aproximadamente una cucharadita. Aquí les voy a mostrar ahorita para que vean. Y sí tiene que ser jugo fresco de limón. Una cucharadita, por aquí les voy a mostrar, espero que sí se pueda ver, que pueda enfocar bien la cámara. Miren, ahí dice que son 5 ml. Se ve algo borroso, de repente no se mira bien, pero si alcanzan a ver bien, ahí, 5 ml. Una cucharadita. Eso es lo que vamos a estar utilizando de jugo de limón. Así que agréguenlo ahí, en la nota, fresquito el jugo de limón. Y bien, también vamos a utilizar, miren, aquí tengo canela en polvo, que vamos a estar agregando. Canela en polvo, esto es al gusto de ustedes. Puede ser una cucharadita, aproximadamente una cucharadita pueden utilizar. Tengo vainilla también, esta es clara, transparente. Si no tienen de esta la mano al alcance, utilicen de la otra. No importa. Una cucharadita también de vainilla. Y miren, aquí tengo canela en raja. Tradicionalmente se agrega en rajas. Pero si ustedes tienen niños y les van a dar de este pancito, solo les recomiendo que agreguen en polvo. Y bueno, también una pizca de sal. Una pizca de sal. Y por aquí tengo royal, o conocido, bueno, conocido como royal, ¿verdad? Pero ese es polvo para hornear. Vamos a estar agregando dos cucharaditas. Como siempre, miren, medidoras. Dos cucharaditas medidoras de polvo para hornear, perdón, o royal. Y también por aquí, miren, hay huevos. Sí, esto lleva suficientes huevos. Como pueden ver, aquí hay ocho. Vamos a estar utilizando. Y bien, ¿qué vamos a hacer ahorita? Lo vamos a agregar, ¿verdad? En un recipiente. Y vamos a comenzar a batir. A batir. Vamos a darle hasta que ustedes vean que el huevo ya levantó bastante. Unos cuatro minutos. Y les recomiendo, bueno, que de preferencia, no de preferencia, sino que sí tiene que ser. El huevo tiene que estar a temperatura ambiente. Para que levante lo suficiente. Y ahora vamos a agregar la azúcar. De a poquito, la azúcar vamos a ir agregando. Y vamos a ir mezclando, mezclando. Y bueno, ahora miren. Ya hemos agregado toda la azúcar. Y vean cómo está. Ya que está así, de esta forma. De esta manera. Vamos a ir agregando también el resto de los ingredientes. Agregamos una cucharadita de vainilla. Agregamos la cucharadita de jugo de limón. Como les dije, si ustedes tienen niños en casa que son muy pequeñitos y les van a dar también marquesote, yo les recomiendo que solamente agreguen la canela en polvo. Porque es un tanto peligroso para los niños agregar canela en raja, ¿verdad? Bueno, agregamos la pizca de sal. Agregamos también la canela molida. Y en el caso mío, yo voy a utilizar canela en rajas también. Como les dije, esto es lo tradicional, ¿verdad? Pero mi recomendación es, si tienen niños, nuevamente no le agregue. Porque no hay que arriesgarnos. Con los niños hay que cuidarlos. Y bueno, y ahora lo que vamos a hacer es que aquí están las dos tazas de harina de arroz. Y voy a estar agregando las dos cucharaditas de polvo para hornear. Aquí voy a mezclar con una cuchara también para que se mezcle bien el polvo para hornear. Y las dos tazas de harina de arroz. Para enseguida agregarlo de a poquito también. Vamos a ir agregando de a poquito. En la mezcla que tenemos aquí, vamos a encender lo que es la batidora en la velocidad más suave. En la más suave, porque tenemos que tener cuidado que no se nos vaya a bajar el huevo. Que no se nos vaya a bajar. Tiene que estar lo más, ustedes tienen que batir. Hay personas, fíjense, que separan la yema de las claras de los huevos. Y primero baten lo que es la clara y después agregan los huevos, perdón, lo que es la yema, ¿verdad? Porque la idea es, pueden hacerlo también de esa manera. La idea es que vamos a levantar el huevo. El huevo tiene que subir lo más que se pueda. Bueno, después que agregamos ya toda la harina. Miren así, de esta manera, ya está toda. Tienen que tener listo ya, ¿verdad? Un molde en el que lo van a agregar. Yo estoy utilizando este molde. Y le pongo papel, porque para mi preferencia, cuando es este tipo, esta clase de pan, que es así, bastante líquido de esta manera. Y cuando uso este molde también, que es de vidrio, prefiero mejor utilizar papel. Papel encerado, si puede ponerle un poquito de grasa al papel, mucho que mejor. Agregamos toda la mezcla ahí. Lo vamos a poner bonito, que quede bien uniforme, ¿verdad? Y va a ir para el horno. El horno encendido ya calentado, 350 grados Fahrenheit. Y esto va aproximadamente de 30 minutos a 35 minutos. Dependiendo la clase de horno, cada horno es diferente. Va para el horno. Y ahorita vuelvo con ustedes en un ratito. Y vean, ya está listo. Este marquesote estuvo por 35 minutos en el horno. Mi horno es eléctrico. Ahorita está muy caliente. Lo que voy a hacer es que voy a dejarlo ahí unos minutos, unos 10 minutitos, ¿verdad? Para después sacarlo y mostrárselo. Así que lo vamos a dejar reposar un ratito. Y vuelvo con ustedes en un ratito más. Y bueno, ahora sí, ya el pan ya está pues bastante tibiecito, ¿verdad? Ahora sí, ya podemos manipularlo. Miren, aquí está. Y como les estaba diciendo, con el papel es la mejor manera para no estar batallando. De que se nos pega, que no podemos sacar el pan. Es súper fácil. Mucho, mucho mejor. Aquí está. Y como les estaba diciendo, ¿verdad? Este es el marquesote salvadoreño. Tal vez han comido otra clase de marquesotes. Hoy en día la gente los prepara a veces de diferente manera para el negocio. Les agrega de harina, harina a todo uso. Se siente la textura un poco diferente, pero la original, la tradicional, o se puede decir la artesanal, es de harina de arroz y sí lleva bastante huevos. Y lo vamos a partir para mostrarles cómo ha quedado este pancito. Ha quedado muy rico, huele delicioso. Acompañado con un cafecito, miren, con un chocolate. Aquí está. Eso que ven ahí es la canela. Son las rajitas de canela que agregué. Y miren qué suavecito. Está suavecito, esponjadito. Está perfecto. Así que mi gente, esto ha sido todo por este día. Espero que se animen a preparar este marquesote. Riquísimo. Me cuentan cómo les quedó. O si lo han preparado, de qué manera lo han preparado. Espero sus comentarios. Y recuerden, si no se han suscrito, suscríbanse a mi canal. Activen la campanita. Compartan este video con amigos, con familia. En sus redes sociales, regálenme un like, un me gusta. Y como siempre, yo lo voy a seguir viendo hasta el próximo video. Yo les mando saludos a la distancia a todos. Y como siempre, cuídense mucho. Cuidémonos mucho, mi gente hermosa. Que Dios me los bendiga a todos. Bendiciones para todos. Cuídense mucho. Que sea Dios Todopoderoso guardándonos a cada uno de nosotros. Los veo hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye, bye. Chao, chao, mi gente. Dios me les bendiga a todos.